Bienvenido a un nuevo vídeo de Guías GeseWords, aquí Von Richtofen, muy buenas. Hoy os traigo, después de este fin de semana intenso que seguro que vosotros también habéis vivido de luchas contra el Rey de la Tormenta mítico, un vídeo en el que os traigo las builds más efectivas contra este Rey de la Tormenta y también sugerencias de algunas armas. Evidentemente, como hacemos siempre, vamos a resumir todo ello en 5 infografías. 5. Yo creo que este es el vídeo del canal que más esquemas de armas y builds va a contener, porque vamos a tener por una parte la infografía de Cassandra Lince, que ya estáis viendo ahora mismo en pantalla, que vamos a pasar a comentar. Después, la de un soldado muy especial, las fuerzas especiales Banshee, y luego 3 armas, nada menos. La Vandelbas, el desatomizador 9000 y el estereón batefónico, que son las armas elegidas que se están demostrando más efectivas para luchar contra el Rey de la Tormenta y, por tanto, con todas las combinaciones posibles de perks absolutamente adaptados a esta pelea. Así que si empezamos por Cassandra Lince, para no hacer muy largo el vídeo, como veis, se trata de un ninja que tiene una habilidad muy especial, que se llama Colgado del Aro. Lo que hace es que planeas 4 segundos más con tu Tormenta de Kunais, pero no lo utilizamos por esto, sino porque el efecto se potencia hasta un 140% de daño cuando estás planeando. Lo cual significa que vamos a utilizar 3 ninjas, y esa es la recomendación absolutamente, que como veis, está funcionando muy bien. Las partidas públicas incluso la gente ya está empezando a aprender a jugar y, por tanto, si no tienes la posibilidad de montar una squad, desde luego yo te digo que la gente ya está empezando a jugar y si haces lo que te comento aquí en este vídeo, con estas builds y estas armas, estoy seguro de que antes o después vas a conseguir tus primeras armas míticas. Así que, vamos a ello. Como te digo, 3 ninjas y un soldado, como el que estás viendo en el gameplay que nos va a acompañar a lo largo de este vídeo, ese Fuerzas Especiales Banshee, es lo que vas a necesitar. Evidentemente, la ninja se va a encargar, o los 3 ninjas se van a encargar fundamentalmente, con su altísima movilidad, de mantenerse con vida todo lo posible, de intentar curar al equipo a medida que vayan cayendo. Acostúmbrate que vas a morir, esto está hecho para morir, y desde luego cuidar mucho de tu soldado. El soldado es, evidentemente, la pieza más débil del eslabón y, por tanto, los 3 ninjas tienen que estar siempre pendientes de que esté vivo en el momento en el que más hace falta, que luego hablaremos sobre ello. Como te digo, este ninja, esta Cassandra Lince, se tiene que encargar, lógicamente, de introducir todo el daño posible en los cristales. Ya sabéis que son 5 cristales. Los 4 primeros cristales hay que matarlos sí o sí. Y también las ninjas, las Cassandras Lince, se van a ocupar con el desatomizador 9000 de ir matando todo lo que se pueda, sobre todo a nivel de ir limpiando el territorio, pero lo más importante, matar a los minibosses, ¿vale? Así que, de ahí que, bueno, pues la build que os estoy recomendando empieza por regreso al pasado, evidentemente, para tener una gran pila de vida que te permita mejorar tu oportunidad de supervivencia en el campo de batalla con dicha prehistórica, con más 33 de armadura cuando no tienes escudos, con piel sauri y el celginio fósil para recuperar energía. A mí me parece más importante en este caso, en el caso de los ninjas, el de la recuperación de energía que cualquier otro tipo de buffo al daño de armas que puedas tener. Pero como siempre digo, son los que más sabéis de Fortnite sobre el mundo y me encantaría que en los comentarios del vídeo nos deis vuestras opiniones para que otras personas vean que hay opiniones distintas, builds distintas y todos podamos aprender. Continúo, Tolo Guardian, más 17 índice de crítico de herramientas. Eso es muy importante para que cuando llegue el momento de pegarle a los cuernos tengáis todas las posibilidades de machacarlo lo antes posible. Con Caballero del Pantano incrementas hasta un 42% el daño a monstruos de la bruma según el porcentaje de salud que te falte. Por tanto, muy interesante esa sorpresa sobrenatural del Caballero del Pantano. Y por último, que hay el escuadrón de explosivos con más 22 de armadura para mejorar todavía más el índice de absorción de daño de los ninjas. Respecto de las armas, como luego las vamos a comentar tranquilamente. Las mismas que he comentado al principio, bundle bus, desatomizador 9000 para los smasers. Evidentemente la bundle bus también la puedes sustituir por algo como una vieja Betsy. Por ejemplo, el catalejo funciona muy bien. También el Geoman, si te hace falta algún sniper bueno. Y desde luego el desatomizador 9000, yo diría que es prácticamente obligatorio para cargarse rápidamente a los smasers. Evidentemente el momento en el que vas a disparar los cristales, o mejor aún, cuando vas a disparar los smasers, es el momento de utilizar la habilidad activa de la Cassandra Lince. Esa atormenta de cunais para incrementar todo lo posible el daño que vas a hacer de forma puntual. Así que ya lo sabes, ese es el mejor momento. Esos pequeños segundos que dura el planeo de los cunais para hacer todo el daño posible tanto a los cristales como a los smasers. Y en el momento, como estáis viendo en este gameplay, en el momento de utilizar el soldado Bansi, que es el momento en que utilizamos Grito de Guerra, ahí es donde le vais a pegar todos a saco con ese este orión batefónico. Un bug atuneado no estaría mal, o un noqueador, pero bueno, en todo caso, todo que sea elemento de daño físico es obligatorio. Desde luego este orión batefónico está mostrándose muy, muy efectivo. Así que ya lo sabéis, ya serían las armas. Vamos a pasar también ahora a ver, lógicamente, luego veremos sus perks, pero vamos a ver ahora la infografía, precisamente, de este soldado Fuerzas Especiales Bansi. Para no complicarte la vida, lo primero que tengo que decirte es que vamos a utilizar exactamente las mismas armas, ¿de acuerdo? La Vandal Wars, el Estatomizador 9000 y el Estatomizador Batefónico. El soldado tiene que ayudar, igual que los demás, a destruir cristales y también, lógicamente, a limpiar smasers y demás, y también a pegar en el cuerno. Pero a diferencia de las ninjas, el único soldado de la partida tiene que mantenerse con vida, preferiblemente en algún entorno seguro, con el máximo número de hogueras alrededor. Eso es muy importante, siempre construyendo paredes que sean arcos, para que luego, cuando vayáis a construir y vayáis a construir más planos más altos, y también vayáis a construir la estructura para poder subir hasta los cuernos, que no se lo lleven por delante toda la masa de cáscaras. Eso es muy importante. Es un soldado, evidentemente, focalizado en grito de guerra. Como habéis visto en el gameplay, hace unos momentos, el grito de guerra lo que hace es bufar a toda la cuadrilla en el momento de pegar a los cuernos. Y nada menos que lucha o corre, el ser la ventaja del héroe, hace que grito de guerra proporcione más un 25,5% y más un 25,5% de daño de arma y de velocidad de movimiento a toda la cuadrilla, a toda la squadra. Así que es muy importante que el soldado intente mantenerse con vida y que todo el equipo esté muy atento para que el momento de matar al último smasher, es decir, al smasher justo antes del quinto cristal, desde luego el soldado Bansi tiene que estar vivo. En el momento en que esté ya el quinto cristal roto, es el momento de subir hacia arriba, y es conveniente que mientras los ninjas están matando al último smasher, después del cuarto cristal, ¿de acuerdo? El último smasher antes del quinto cristal. El soldado, que esté vivo evidentemente, tiene que estar ya construyendo la infraestructura suficiente para que toda la cuadrilla esté ya subiendo. ¿Cuál es la build? Ahí la estáis viendo. Tenemos como ventaja de equipo también en regreso al pasado, con dicha perihistórica, pero en este caso con paleoluna, para meter todavía más daño en el cuerpo a cuerpo, lo que vamos a utilizar precisamente a bufar todo lo posible a nuestro Bansi para hacer todo el daño posible también al cuerno, con el taro guardián, con un más 17 de índice crítico de herramientas, y también a penitan, que para incrementar un 17% su daño con herramientas al cuerno. Y además, ¿por qué no? Podrías poner un ya si comes eso o una demonio ramírez para incrementar en 3 segundos el grito de guerra. Yo he probado esta build, funciona perfectamente, me gusta muchísimo la combinación del Bansi con las ninjas, pero eso sí, hay que estar muy atento, lógicamente, para poder llegar al cuerno lo antes posible. Eres el primero, si eres el soldado, que tiene que estar ya subiendo, mientras las ninjas están matando al último smasher para garantizar que estás arriba, y lanzas al grito de guerra antes de que todo el mundo empiece a pegarle al cuerno para maximizar todo el tiempo posible que está en activo. Así que, con esta build vamos a pasar ya, si queréis, a analizar las perks que os recomiendo para las 3 armas que os he traído hoy. Comenzando por la Vandal Bass, aquí la tenéis, desde luego un arma excelente, conocida por todos. Lo que hemos hecho ha sido adaptar ligeramente nuestras, las perks que yo ya tenía previamente en este arma, para maximizar todo el daño posible a los cristales. Así que, ya sabes, tanto esta infografía como los dos que vienen después a continuación, están optimizados para las builds que os he comentado de la ninja y del soldado, ¿de acuerdo? Así que, como ves, más 30% de índice crítico, más 75% de velocidad de recarga, para que te dé tiempo todo lo posible a disparar mientras estás planeando con las linces. Daño físico, siempre importante para luchar contra los cristales del Rey de la Tormenta, tiene que ser daño físico, con un más 44% de daño en el nivel legendario. Y luego, dos perks a daño crítico, lo cual significa que con un índice de crítico del 43% y un daño crítico del 345%, te garantizas que el arma, desde luego, va a cumplir absolutamente con su cometido. En este caso, yo te he traído mi esquema, porque ya tenía la Vandal Bass subida a Redentita, pero, desde luego, si me lo preguntas, a Pizca Sombra iría absolutamente fenomenal. Respecto al desatomizador 9000, también ahí tenéis las estadísticas a nivel 50. En este caso, a Redentita sí o sí, evidentemente, con un índice crítico del 38% y un daño crítico del 185%, se convierte absolutamente en la herramienta fundamental para librarse de todos esos smasers. Ventajas recomendadas, evidentemente, la primera, ya sabéis que no se puede cambiar, es daño a energía sí o sí. Después, más 135% daño crítico en la segunda. Y también, en la cuarta, ventajas, por tanto, doble perk a daño crítico, más 75% de capacidad de calor. Yo creo que aquí es más interesante tener más capacidad de disparos, aunque luego la recarga pueda ser un poco más lenta, porque en el momento en el que vais a empezar a disparar a los smasers, lo importante es poder lanzar todas las andanadas posibles. Y, en último caso, hemos modificado ligeramente las ventajas que nosotros ya teníamos antes, incrementando directamente el daño a monstruos y jefes, porque, como digo, es la herramienta fundamental para ese cometido. Y, en último lugar, aquí lo tienes, el estereón batefónico, ese martillo ya legendario de la temporada anterior. Desde luego, muy interesante por la gran capacidad de daño que tiene en el golpe, precisamente, a los cuernos del rey de la tormenta. Como ves, te hemos traído también una configuración de doble daño crítico, tanto en la primera como en la quinta ventaja. En la segunda, más 30% de velocidad de ataque, es muy importante que en ese momento puedas pegarle todas las veces posibles para arrancarle todos los daños críticos que sea posible. Tenemos daño físico en la tercera ventaja y cuarto en daño. Y me dirás, ¿dónde está, precisamente, la gracia para poder conseguir los índices críticos? Pues la única forma, precisamente, es, como te he dicho antes, en el caso de los linces y también en el caso de la soldado. Podría ser una opción, por ejemplo, en el caso del último hueco, modificar el último hueco, añadiendo, precisamente, a ese guardián toro para incrementar el índice crítico, de tal forma que eso ya sube, precisamente, como te he dicho en la infografía, hasta un 39%. Un 39% de índice crítico con un daño crítico de 320 y con esa velocidad de ataque os puedo asegurar que, en cuanto empezáis a pegarle con este estereón batefónico, los cuernos del rey de la tormenta se van a derretir. Muy bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy con mis builds recomendadas y mis armas recomendadas con esas mejores ventajas para que tú también puedas conseguir derrotar a este rey de la tormenta mítico y conseguir las armas míticas. Espero que te haya gustado interesante, pero como te decía al principio del vídeo, me encantará oír vuestra opinión y vuestros mejores consejos para veteranos y también novatos en Forrensa para el Mundo, para que todo el mundo pueda empezar a conseguir sus armas míticas. Es decir, es que esta de las misiones, yo creo que las más interesantes y más divertidas que se han vivido nunca en Forrensa para el Mundo y espero que, como yo, lo estéis disfrutando absolutamente. Vamos a dejar aquí el vídeo, como siempre, muchas gracias por el tiempo que me habéis dedicado. Muchas gracias también a todos aquellos que nos apoyáis al canal utilizando nuestro identificador con Richtofen03 en la tienda y, por supuesto, si es la primera vez que pasas por el canal, te invitamos a que te suscribas para estar siempre pendiente y siempre atento a todo lo que publicamos en el canal en relación con Forrensa para el Mundo. Nos veremos muy pronto en un siguiente vídeo. Hasta siempre. Gracias. 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 Gracias.